confiados, siempre, siempre estamos confiados, sabiendo que estamos en este cuerpo y que estamos ausentes del Señor, ¿por qué dicen que estamos ausentes del Señor? Porque en ese momento no estamos allá, disfrutando de esos cielos, sino que estamos aquí en este cuerpo, pero, pero mientras que estamos en este cuerpo, dice el Señor, confiemos en Él, sepamos lo que Él quiere con nosotros, porque los que pasaron a la presencia de Dios han sido muchos, y han tenido que estar cara a cara con el Señor, ahora nosotros que Dios nos ha dado ese privilegio, de unos días más de vida, de muchos años más de vida, tomémoslo como algo maravilloso, y dígamosle gracias Señor, porque aunque estoy en este cuerpo Señor, todos los días tengo que estar en tu presencia Señor, clamándote, glorificándote, dile Señor gracias, gracias Señor porque sé que eres tú Dios, sé que es tu poder Dios, Dios, sé que es tu gloria, oh Padre, porque he vivido confiado en ti, sé lo que tú harás, sé que tú te glorificarás, sé que tú obrarás, dile Señor porque eres tu poderío Señor en mi vida, y que cuando tú haces Señor, te glorificas, sé lo que Él te dice ahora, tienes que estar confiado aunque estés en ese cuerpo, tienes que buscarme aunque estés en ese cuerpo, aunque parezcas ausente de mí, no estás ausente, por eso tienes que estar buscando de mi presencia, porque me parece que este cuerpo estuviera ausente, te preguntas, pero porque este cuerpo hace cosas que no debe hacer, porque mi cuerpo hace cosas que no debe hacer, por eso Él dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso tú debes cuidarlo, y darle órdenes, ¿cómo le das órdenes? Buscando en oración, clamando en oración, cuando tú entras en el Espíritu, la carne mengua, por eso tienes que aprender ahora, tienes que estar confiado en lo que va a ser Dios, dice, confiadas tienes que tener en mí, dice, tienes que estar ¿qué? confiado, dice, confía en mí, tienes que estar confiado en lo que yo hago, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista, oiga lo que dice ahí, dice, por fe andamos, dice que por fe, ¿qué? andamos, no por vista, no por lo que veamos, no por lo que se sude, no por lo que se pasa, es un versículo tan pequeño, es un versículo muy corto, pero dice, no andamos, ¿por qué? por vista, por lo que vemos, pero mire lo que está pasando, mire lo que está sucediendo, mire que eso, mire que, dice, no anden por eso, anden por fe, ah, mire, es que a este sí, mire, es que a mí no, mire, es que a mí esto, mire, es que, no, anden ¿por qué? por fe, no anden ¿por qué? por vista, y eso es lo que el Señor quiere, que cada día andemos, ¿por qué? por fe, no por lo que usted esté viendo, ah, pero es que otra vez este aquí, ah, pero es que otra vez aquel, pero es que otra vez este me hace la vida imposible, usted solamente, ah, es que ya va a pasar, ah, es que ya va a venir, no se mueva por vista, muévase por fe, porque usted se mueve por vista, está grave, tiene que moverse, ¿por qué? por fe, cuando usted se mueve por fe, es porque le está creyendo a Dios, dice, dice el Señor, no se mueva por lo que usted está viendo, muévase por lo que yo le he dicho, y créanme, porque cuando usted me cree, no se está moviendo por vista, sino se está moviendo por fe, no por lo que ve, o por lo que le dicen, mire, dice el Señor, yo quiero que tú sepas, que ahora te vas a empezar a mover por fe, y no por vista, no por lo que ves, es que me hizo mala cara, es que tal vez ya no soy, es que tal vez ese ya no es cristiano, no se vaya por vista, porque la vista es engañosa a veces, es que me hizo mala cara, usted no sabe si tengo un dolor de cuello, o un dolor de muela, sino que no quiso decir nada, y usted ya dijo que le hacía mala cara, porque eso es lo que busca al diablo, ponerle cosas, en su mente y en su corazón, para que usted crea, y vea es por vista, y no por fe, es que si vio que yo llegué a la reunión, hizo como mala cara, esto es lo que hace el enemigo, para qué, para alejarlo, se da cuenta, usted va a lo que va, usted va por fe, no por lo que le digan, sino por esa fe, que Dios ha puesto en usted, esa fe es creerle, esa fe es saber lo que va a hacer, no por lo que está viendo, sino por lo que está creyéndole a él, ¿por qué le ha creído usted a él? porque usted le ha dicho, es un Dios poderoso, es un Dios grande, ah, pero también ha hecho mi vida, ah bueno, por eso es que usted le cree, por todas las cosas que ha hecho, y por todas las que hará, porque vienen muchas cosas, que Dios va a hacer, cosas tremendas, que usted mismo, lo verá como él se mueve, y va a decir, wow Dios mío, y yo me acuerdo cuando esto, yo me acuerdo cuando aquello, yo me acuerdo cuando me pasaba, yo me acuerdo cuando yo era rebelde, yo me acuerdo cuando decía, pero cuando, y yo me acuerdo cuando le preguntaba al Señor, pero Señor, muéstrame, dime cuando, cuando es que me dijeron, cuando tiempo ha pasado, pero si el Señor te dijera, mira, mira ahora, mira como estabas antes, si el Señor te dijera eso, mira como estabas antes, pero no te echan cara eso, sino que Él dice, mira, tú fue hasta donde te ha llevado, así que desarrollala, porque mira hasta donde te ha llevado, muchas veces te sentías, sin un peso en el bolsillo, sin con qué comer, a dónde ir, donde iban, muchas veces te humillaban, pero mírate ahora, ¿por qué? por fe, porque le creíste, si le creyeras todavía más, haría muchas cosas más, porque cuántas veces no te humillaron, cuántas veces no te despreciaron, cuántas veces no te dijeron, no sirves para nada, cuántas veces no te dijeron, ese no es el sitio tuyo, cuántas veces no te dijeron, oiga, y usted qué hace aquí, cuántas veces no tenía, ni siquiera un techo donde vivir, y ahora te miras, y tú dices, señor, hasta dónde me has llevado, te ha dado un techo, te ha dado una cobija, te ha dado una cama, un vestido, así como le dijo el señor a aquel hombre, tu ropa nunca se envejece, y tú vas a hacer eso, y dices, pero esto ni se pone viejo, ni se mojosea, porque el señor te está enseñando, a vivir en fe, te está enseñando, a vivir en mucha fe, y tienes muchas cosas, allí guardadas, porque esa es fe, tú no estás por ojos, sino, ¿por qué? Por fe, o sea, diciendo, mire, ni siquiera el vestido se ha envejecido, porque tú vas a decir, mira, pero ese chilo no se acaba con nada, y me lo pongo, y hace día, porque no me lo pongo, porque no se lo come, ni la polilla, porque Dios te está enseñando, a vivir en fe, que no se ha envejecido,